Y esto va señores, razón de rumbo y tambo Encontrado en tu amor, hay la fe perdida Y ahora tiene mi vida una razón Yo no sé, yo no sé, si fue el embrujo Ay, de tus ojos, quien le dijo a tus labios Róbale el corazón Yo sé que los mil besos que te he dado en la boca Se me fue el corazón Si dicen que es pecado querer como te quiero Quizás tengan razón Pero no, no, no ha de importarme Todo lo que me diga Si no te he de olvidar Que si es pecado amarte Yo he de seguirte amando Porque lo he de negar Te seguiré queriendo Te seguiré besando Aunque me vuelva loco Hasta que me devuelvas El corazón que en besos Yo te deje en la boca Devuélveme el corazón Que te deje en la boca Pero devuélveme el corazón Que te deje en la boca Cuando llora el corazón Es porque lo han traicionado Si el cariño le ha robado Pobrecito corazón No comprendes mi sufrir De ti nadie se conduele Yo sé bien que tú la quieres Y ella no te quiere a ti Devuélveme el corazón Que te deje en la boca Pero que hay nada más Devuélveme el corazón Que te deje en la boca Corazón no llores Que le vamos a hacer Si el destino se opone Imposible volver Si el rosal no sea muerto Si sus flores marchitas están Si no se abren las puertas De la felicidad Si la fe no está muerta Algún día volverá Devuélveme el corazón Que te deje en la boca Si el ánimo a tus labios Yo robaré Robaré el corazón Que te deje en la boca Pero devuélveme el corazón Que te deje en la boca Y en un beso la vida Que te deje en la boca